Manuel José realizará su primer concierto virtual en septiembre y te contamos todos los detalles para que compres rápido tu boleto y te deleites con la voz de Manuel José, su primer concierto virtual que será todo un éxito. Manuel José oficial, hola amigos, terminó la espera, 20 de septiembre concierto en vivo online, te invito a disfrutar de mi primer concierto a distancia, única función a las 8 de la noche hora de México, compra ya tus boletos en línea y la preventa en 200 pesos, precios mexicanos. Aquí te mostramos prácticamente en qué costará el boleto de Manuel José en preventa y por supuesto para que tú estés al pendiente de ahora el primer concierto virtual de Manuel José quien el día de ayer lo hizo público. Así es, por live stream será el 20 de septiembre la única función desde la distancia herencia romántica. La hora centro será la hora de México a las 8 de la noche, Colombia a las 8 y USA hora centro 8 de la noche. El concierto virtual, el primer concierto que hará el rey de América, Manuel José, para deleitar a sus fans, estaremos pendiente de los temas, canciones y todo lo que interpretará Manuel José. Por supuesto, si tú eres seguidor y fan de Manuel José ya puedes comprar tus boletos en la página donde él lo anunció en Facebook. Así es, la publicación de Manuel José oficial para su próximo concierto virtual el 20 de septiembre donde ya se espera, se están acabando rápidamente los boletos de tu ídolo. Manuel José regresa a los escenarios pero ahora lo hacen de manera online, claro, invitando a sus seguidores y a todo su público a deleitarse con los grandes temas y canciones de herencia romántica que interpretará Brian Álvarez Rojas, hijo legítimo del príncipe de la canción José José, nuevamente regresa a los escenarios con un concierto virtual que no te debes perder y que próximamente se realizará el próximo 20 de septiembre para que estés al pendiente. Por supuesto, será el domingo 20 de septiembre de este año. Manuel José se encuentra en los mejores momentos de su carrera y ahora realiza su primer concierto virtual. Sin lugar a dudas parece ser que el público y sus fans lo apoyan para que siga realizando más conciertos ya que nosotros esperemos que no sea el primero ni el último sino el primero de muchos conciertos que realizará Manuel José. A las horas 8 de la noche del Centro de México empezará el concierto el próximo 20 de septiembre, domingo de este año para que te deleites con la gran voz de Manuel José que sin duda alguna será un gran evento que también no te puedes perder y que nosotros estaremos llevando el seguimiento de todo lo que sucederá acerca sobre tu artista favorito. Manuel José se encuentra en los mejores momentos de su carrera y ahora inicia nuevamente a los escenarios con la puerta grande y ahora de una mejor manera regresará por online para que lo tengas en tu casa y en tu televisión. Por favor suscríbete a tu canal favorito, hola soy la Feli, dale manita arriba si te gustó el video y la campanita. No te pierdas nuestro canal de Todo con Lili en el Facebook, tenemos lo último en noticias, de chismes y tendencias. No te pierdas de lo último en chismes, pati navidad y su video completo donde se echa un pedo. En pleno en vivo te tenemos todos los detalles, Alfredo Adame revela la verdad sobre los hijos de Pati Chapoy, tu hijo es gay, admítelo, está de impacto. Otro chisme que tenemos también, Carolina Sandoval, video completo cuando la corren, desuelta la sopa por no obedecer a sus jefes, escándalo. Y también sigue a final, video completo cuando la corren de Telegrisa, ya no nos sirves, te tenemos todo.